¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy les estoy trayendo un nuevo video hablándoles un poco más sobre el Black Ops 3 y les quiero dar a conocer un par de razones por las cuales hay fuertes rumores que la Xbox o Microsoft perderá la exclusividad de los DLC antes en Xbox que en PlayStation y en PC. Para los que no saben pues la Xbox ha tenido todos los DLCs de Call of Duty aproximadamente un mes antes que la PC y el PlayStation y eso ha sido pues uno de los grandes motivos por los cuales muchos jugadores de Call of Duty juegan en Xbox y no en PlayStation. Pero para los que no recuerdan pues busquen el trailer de Advanced Warfare pero el año pasado al comienzo del trailer de la Advanced Warfare ahí decía el siguiente gameplay fue grabado en la Xbox One y este año no vimos nada parecido así como que ni siquiera decía en qué consola o si fue en PC que fue grabado verdad. Ni al final donde suele ir la fecha oficial de lanzamiento usualmente en la parte de abajo está el logo de Microsoft o la X de la Xbox y este año tampoco estuvo presente. También en todos los carteles que hemos visto así que se han liqueado del Black Ops 3 y de la beta y todo eso tampoco dice nada de Xbox ni nada parecido. También que para los que no saben hace como unas dos semanas hubo una invitación comprar unos 10 youtubers así de los más grandes para que fueran a probar una pre-alpha del juego tal vez unos 2-3 mapas y unas tal vez 10 armas. Lo interesante de todo esto fue que muchos estaban publicando en sus theaters que se les hacía raro porque la mayoría son como que jodores de Xbox pero que este año estaban jugando en un PS4 y no en una Xbox One. O sea que el Black Ops 3 lo están desarrollando de la mano del PS4 y ya no es de la mano de la Xbox One. Y pues en mi opinión no es porque juegue en ella pero sí creo que todos tenemos que admitir que la PS4 como consola es un poco más potente que la Xbox One y no es que quiera convencer una discusión en la sección de abajo pero sí pienso que sería una gran idea que tanto la PlayStation como la PC y la Xbox recibiera el contenido descargable a la misma fecha al igual que todas las actualizaciones para no separar aún más las consolas. Y por último pues para los que no saben PlayStation tiene su revista oficial y pues en edición de Reino Unido del mes de mayo en la portada de la misma estaba Black Ops 3. Lo cual si lo pensamos es algo bastante raro que PlayStation esté dando publicidad por así decirlo al Black Ops 3 si este Call of Duty seguirá manteniendo la exclusividad para la Xbox. Pero bueno nada de nada de eso está confirmado solo es una teoría junto con rumores bastante fuertes pero mientras no lo escuchemos de la mano de los creadores o de David Wonderheart pues creo que no podemos dar nada de todo esto por cierto pero igual estaría interesado en saber qué es lo que ustedes piensan de todo esto en la sección de abajo si lo es justo o injusto o qué es lo que ustedes piensan de todo esto. No olviden dejar un like en el video tratemos de ir por unos 20 likes en verdad se los agradecería mucho al igual que son más que bienvenidos a suscribirse al canal para que no se pierdan de ningún video en el futuro cuídense mucho y nos veremos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!